¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer saludarles desde el auditorio de prensa de la Casa de la Selección. Estamos listos para dar inicio a la conferencia de prensa junto a dos de nuestros seleccionados. Inicialmente comparecerá a este diálogo virtual con los representantes de los distintos medios, Ángel Mena y luego ahora lo propio Pervis Estupiñán. Saludamos ya a quienes se conectan a esta transmisión a través de nuestras redes sociales oficiales de la TRI, Federación Ecuatoriana de Fútbol, y de inmediato iniciamos con la ronda de preguntas. Vamos primero con la interrogante del colega Freddy Pasquel, Radio La Red, para el jugador Ángel Mena. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes, Ángel, también para ti un saludo cordial. Ángel, quisiera preguntarte sobre tu momento en el equipo mexicano, en el León, donde hace poco conseguiste el título de ese balompié. Y cuéntanos un poco de esta sensación, de esta racha que sigues teniendo como jugador en tu club y esto trasladado a la selección ecuatoriana. Te pregunto esto porque tuviste varios momentos muy buenos, pero cuando te llamaban a la selección siempre te pasaba algo, solías tener algún tipo de molestia o de lesión que no te dejaba mostrar todas tus condiciones, que ya lo has podido hacer en este arranque de eliminatorias. Cuéntanos un poco de ese aspecto y ya de esa coincidencia, de mostrar todas tus condiciones alejadas las lesiones, además, y esa mala suerte que habías tenido anteriormente. Ángel, gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, el momento actual del equipo quizás viene en aumento. Después del campeonato tuvimos una para donde arrancamos un poco tarde y es ahí donde quizás dimos un poco de ventaja. Y bueno, los resultados no nos acompañaron en las primeras jornadas. En las dos últimas fechas el equipo se ha podido recuperar. Nuevamente ha mostrado el fútbol que quizás tenía acostumbrado mucha gente. Y bueno, uno va creciendo en confianza. El equipo seguramente, colectivamente, también va aumentando el nivel y eso hace que individualmente uno empiece a mejorar. Y también viene lo que es el tema de selección. Yo creo que la motivación siempre va a estar en aumento. Y bueno, después el tema de lo que vivía antes, que había convocatorias que por ahí no podía estar por tema de elección. Yo creo que así lo quería Dios. No era el momento indicado quizás para yo poder afianzarme en la selección. Actualmente vivo un momento diferente donde las cosas han venido saliendo a plenitud. He crecido mucho, he madurado a nivel futbolístico también. Y eso me ha ayudado mucho para en la actualidad poder rendir como todos lo esperan. Yo creo que el fútbol mostrado anteriormente, con el de la actualidad, sí siempre va mejorando, pero yo creo que las ganas, el deseo siempre de querer mostrar un buen fútbol han estado. Ya lo dijeron ustedes anteriormente por temas de elecciones, no me tocó. Pero bueno, gracias a Dios por el momento que estamos viviendo. No solamente yo, sino todos mis compañeros. Estamos muy contentos y bueno, ahora viene lo más difícil que es poder mantener todo lo que se está logrando hasta el momento. La siguiente pregunta de parte de Andrés Morales, Radio Caravana. Bien, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Y por supuesto también Ángel, qué gusto de poder hablar con usted, a todos los colegas igual. Una buena tarde. Ángel, me gustaría un poco consultarte desde el punto de vista jugador referente, porque hay otros también que son importantes en la selección, tú eres uno de ellos dentro y fuera de una cancha. Entonces la pregunta es, si me puedes ayudar, ¿cuáles fueron las tres claves de Gustavo Alfaro para poder engranar un equipo en cancha y fuera de la misma, que ahora nos tiene con expectativas a todos los ecuatorianos? Esa, por favor, Ángel, muy amable. Para mí, yo creo que la idea clara que él tiene, el saber llegar al jugador, la motivación previo a cada entrenamiento, a cada partido oficial que nos toca, y después también depende de nosotros de cómo podamos captar todas las ideas, todo el concepto que él tiene y que lo traslademos a la cancha. Yo creo que es ahí donde son quizás los puntos principales que han dado resultados hasta el momento. Sí es mucho más fácil poder sacar conclusiones cuando los resultados son positivos. Es lo que estamos viviendo actualmente. En algún momento seguramente vamos a tener algún traspié y es ahí donde tenemos que estar fuertes. Yo creo que para mí son las principales cosas que Gustavo nos ha trasladado, que ha sabido llegar al grupo y que nosotros lo hemos recibido de gran forma. Entonces, yo creo que es lo más importante. Damos paso en este momento al interrogante del colega Jorge Villasís, Canal del Fútbol. Ángel, ¿cómo estás? Además, es un privilegio poder estar en esta rueda de prensa contigo y con todos los compañeros de la selección. Ha sido un camino un poco, bueno, ha sido feliz por los resultados, los puntos, la ubicación que nos encontramos en la tabla, en las eliminatorias. No ha sido fácil, sin duda alguna, pero creo que va a ser un poco más complicado el poder mantenerse porque ya la gente los empieza a estudiar de otra manera. ¿Hay otras expectativas también de la selección del Ecuador? ¿Qué es lo que se ha conversado para poder mantenerse así en las eliminatorias y cómo se piensa en aprovechar este microciclo? Gracias. Siempre que hay una convocatoria tratamos de enfocarnos, de sacarle el mayor provecho. Tú ya lo dijiste, en cualquier momento nos va a tocar perder. Bien sea empatar, algún resultado que por ahí nosotros no pretengamos, pero bueno, hay que estar mentalmente fuerte. Sabemos que ahora Ecuador por ahí está siendo mejor visto. Las demás selecciones van a tomar todas las precauciones cuando toque enfrentar a Ecuador, pero soy consciente de que acá cada uno es responsable de lo que se está jugando, del objetivo principal que es llegar a un mundial, así que la motivación, la responsabilidad y las ganas de luchar cada partido, yo creo que esas son las principales cosas que no podemos dejar de hacer, así que yo creo que más pasa por ahí para que sea la clave de poder mantener lo que se está logrando hasta el momento. Damos paso en este momento a Paola López de AFP. Gracias, Dani. Ángel, buenas tardes. Por favor, en su opinión, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de Ecuador y de Bolivia para este amistoso que se viene? Justamente tomando en cuenta las dificultades que nos ha impuesto la pandemia que les impone a ustedes en el trabajo con la selección. Las debilidades, yo creo que te podría decir que no estamos constantemente juntos, que falta conocernos. Siempre hay jugadores que llegan, por ahí otros que no les toca estar por tema de lesiones, por el tema de la pandemia. Te podría decir que son cosas que afectan al grupo, pero después también hay cosas muy positivas, hay fortalezas, como lo que se ha venido logrando, en confianza más que todo, en conocer al cuerpo técnico, la idea que tiene, lo que pretende cada jugador, y después nosotros trasladarlo a la cancha. Yo creo que los resultados han acompañado mucho, y bueno, cada uno de nosotros somos conscientes de que ahora tenemos que ser más responsables cuando nos toque vestir la camiseta de Ecuador. Última pregunta para nuestro seleccionado nacional, Ángel Mena, de parte de Stalin Coveña, Radio Match Deportes. Muchas gracias, Dani, un saludo cordial para todos, para Angelito Mena y para todos los colegas. Bueno, el hecho de que no se hayan jugado estos compromisos de eliminatoria como estaba planificado a lo mejor, ¿qué piensa Ángel? ¿Le quita un poco del ritmo a lo que venía haciendo Ecuador? ¿Le perjudica un poco a la selección ecuatoriana? Porque venía lógicamente bien, no vamos a decir que por eso no va a tomar ese mismo ritmo, pero ¿qué tanto le puede perjudicar? ¿O usted lo ve normal, está bien, igual se puede aprovechar para hacer estos amistosos o este amistoso frente a Bolivia? ¿Cómo tomaron ustedes los jugadores en no jugar los partidos como estaban previstos en la eliminatoria? Muchas gracias, Ángel. Lo ideal hubiera sido que se mantenga la fecha, ¿no? Después nos puede llegar a afectar siempre y cuando nosotros nos relajemos y perdamos el enfoque de lo que nosotros queremos durante las eliminatorias. Acá se hizo este microciclo para poder juntarnos nuevamente y seguir trabajando pensando en lo que se viene por delante, lo que es eliminatoria, Copa América. Entonces yo creo que, si bien es cierto, no se dio la posibilidad de jugar las eliminatorias, pero hay que sacarle el mayor provecho a esta fecha FIFA y que la selección siga creciendo, que nos sigamos conociendo, que cada día nos juntemos más, seamos más unidos por el bien del país, por el bien de la selección. Así que, bueno, hasta ahora hemos hecho un gran trabajo todos los días que nos ha tocado entrenar, así que, bueno, queremos cerrar ganando este partido. Si bien es amistoso, pero yo creo que cuando uno se pone la camiseta de la selección pasa a un segundo plano, los partidos amistosos siempre quiere ganar y siempre quiere dejar una buena imagen. Muy bien, agradecemos la participación de nuestro seleccionado Ángel Mena y pedimos a los medios que están conectados permanecer en sus lugares, porque ya enseguida estará con nosotros el tricolor Pervis Estupiñá. ¡Gracias! 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 Hola, buenas! ¿Qué tal? Bueno, yo creo que he tenido, como tú lo dices, la oportunidad de estar con varios compañeros, bueno, que ahora está Leonel en este caso, pero bueno, yo creo que todos los que han estado son jugadores de muy buena calidad y bueno, yo creo que, al final, eso es muy importante, ¿no? para nuestro país, al final, para el Profe es muy importante que tener jugadores en varias posiciones para él tener el momento que por ahí falte alguno, el tener esas opciones de contar con otro jugador al final con todo lo que he estado he estado de lo mejor ya te digo, son jugadores de buen pie y nada, yo creo que ahora que está Lionel, pues está trabajando igual de la mejor manera para seguir siendo tomado en cuenta por el profesor Vamos con una interrogante más de Andrés Morales Bien, gracias Dani, le agradezco Pervis ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo La presencia Pervis de Damián Díaz en la selección ecuatoriana de fútbol argentino naturalizado ecuatoriano viene a ser el segundo en la era de Gustavo Alfaro el primero fue Hernán Galíndez, guardameta de la Universidad Católica la consulta es saber con qué ojos ustedes miran la presencia de los naturalizados en la selección ecuatoriana de fútbol ustedes como ecuatorianos como nacidos acá en nuestro baloncí con la presencia de Díaz sobre todo y bueno, la de Galíndez también gracias Pervis bueno, sabemos lo que bueno, lo que lo que es Damián Díaz lo que es Galíndez son jugadores muy buenos con una experiencia muy grande y nosotros aquí los jóvenes lo que hacemos es aprender de ellos ¿no? de esa experiencia que tienen desde el primer día que llega al microciclo se ve en el equipo un buen ambiente todos los compañeros los hemos sin importar del país que sean los hemos acogido de la mejor manera y lo importante es hacer que ellos se sientan bien con nosotros ¿no? si pueden darnos una mano aquí en la selección le agradecemos a ellos dos de su parte y a partir de ahí yo creo que que el profe es el que decide ¿no? quien esté y el momento que estén pues yo creo que tanto Damián Díaz como Hernán Galíndez pues lo harán de la mejor manera porque ellos también están comprometidos con el país llevan mucho tiempo aquí en el país y yo creo que como se los ve ellos son jugadores que le tienen mucho cariño a Ecuador y yo creo que nosotros los hemos traído a nuestro terreno haciendo que se junten al grupo y lo que pensamos es en armar una buena selección de hacer un grupo unido y sin importar el país que sea hacer una buena eliminatoria Pregunta ahora Mayra Uvidia Direct TV Sports Ahí estamos Ahí estamos Pervis Buenas tardes Dani con todos los colegas también un saludo cordial Pervis dos interrogantes si me permite por favor ¿en qué se han enfocado los trabajos en este microciclo tomando en cuenta que obviamente se suspendieron la fecha por eliminatorias cómo se han enfocado el trabajo cómo se ha aprovechado el mismo de cara a lo que es el amistoso ante Bolivia y la segunda que se ha estudiado precisamente del combinado boliviano que se conoce seguramente ya ustedes tienen un concepto de lo que van a enfrentar el día lunes gracias bueno yo creo que la idea del profe siempre ha sido bueno que que cada partido para nosotros es importante ¿no? ahora tenemos dos amistosos y lo que queremos es bueno tratar de afrontarlos con con toda la seriedad del caso estamos trabajando el profe está aprovechando este este microciclo para para sacarnos provecho para para seguir plasmando esa idea que él tiene con nosotros y nosotros estamos trabajando trabajando para para estar al tanto de cada partido que se venga nosotros ahora tenemos un rival que que es Bolivia y el cual vamos a a jugar desde el desde el respeto desde el respeto que se merece Bolivia y vamos a afrontarlo de la mejor manera estamos trabajando como te digo tácticamente sabiendo que Bolivia también tiene jugadores de buen pie que nos nos lo mostró allí en su campo y fue complicado y bueno nosotros trataremos aquí de de como te digo de jugar el partido con 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 la seriedad del caso y y hacerlo de la mejor manera para para seguir en nuestro aprendizaje y seguir pues demostrándole al profe de que de que estamos captando su idea bien y a propósito del rival de turno de la selección ecuatoriana de fútbol Bolivia pedimos que active el audio y le damos paso a Carlos Alberto Calzadilla de Tigo Sports Bolivia bien mientras se prepara Carlos Alberto Calzadilla la siguiente pregunta es de Carla Ayala Gol TV gracias Dani un saludo cordial para ti para todos los colegas para Pervis consultarle a Pervis en cuanto a la nueva plantilla que se ha armado con un equilibrio de jugadores jóvenes como usted que se han incorporado y con otros ya elementos experimentados cuando ¿cree que han aportado esa incorporación de los jóvenes elementos frente también a los ya experimentados dentro de selección? eso por un lado y de manera individual quisiera también consultarle cuánto viene ya sea anímicamente futbolísticamente la convocatoria a una selección ya para lo que sería el rendimiento individual en cada uno de sus equipos gracias Pervis bueno yo creo que que es muy importante ¿no? para cada jugador que es llamado a su selección siempre venimos con una ilusión enorme de 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 mostrarnos de de cada uno aportar nuestro grano de arena y yo creo que que ha sido muy importante ¿no? este microciclo de ahora para para seguir aprendiendo como te dije los jugadores que que han estado en los otros microciclos y los que están ahora lo que tratan es de lo que tratamos todos es de 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 bueno de de ganarnos un puesto de de mostrarnos para 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 mostrar que estamos para esta selección también es muy importante que que bueno que la selección ahora está conformada de de jugadores jóvenes que 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 estamos llenos de mucha ilusión de de que tenemos ganas de de hacer las cosas bien por nuestro país y acompañado de la experiencia ¿no? yo creo que es muy importante eh los jugadores de de experiencia de jerarquía que están con nosotros para para los cuales de ellos aprendemos muchísimo ¿no? están ahí dándonos consejos para que para que estemos centrados en nuestro trabajo y yo creo que eso ha sido muy importante ¿no? yo creo que 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 la selección hoy en día te puedo decir que que hemos hecho un un grupo muy bonito que no nos importa eh de quien venga a la selección si es nuevo o o viene después de otra convocatoria lo que tratamos es de de estar todos juntos de 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 acoplarnos a la idea que quiere el profe y de y de y de y de hacer las cosas bien como eh sí sí que es verdad que que por ahí puede venir algún tropiezo en algún momento ojalá no pero pero nosotros creo que 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 con esa gente de experiencia y y nosotros pues los jóvenes dando nuestro granito de arena estaremos pues preparados para para afrontarlo en la mejor situación y como te digo el cada joven que viene a la selección pues está con con la máxima ilusión eh como como te comentaba antes ahora está Amiandía está Hernán Galindi yo creo que ellos también pues están comprometidos con la selección como se los ve y y y tratan de hacer lo mejor por nuestro país y estamos muy muy contentos de de querer hacer las cosas de la mejor manera última pregunta para Permis Estupiñán ahora sí damos el paso a Carlos Alberto Calzadilla de Tigo Sports Bolivia adelante muy buenas tardes este hace rato hablaba de 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 la parte táctica del trabajo táctico del equipo mi pregunta es la siguiente eh tanto el cuerpo técnico como ustedes como jugadores creen en este amistoso con Bolivia eh quieren rescatar el funcionamiento del equipo o es por ahí más importante eh tratar de buscar un resultado ya que hay muchos jugadores quieren ganarse un puesto de titular en el equipo del trozo al pano sí qué tal eh bueno yo creo que que te podría decir que son las dos cosas ¿no? yo creo que eh primeramente lo que nosotros tratamos es de 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 acatar las órdenes que nos da el profe Alfaro eh en lo táctico como te digo en lo en lo tanto en lo táctico como en lo ofensivo eh tratar de de acatar las órdenes de él de de hacer las cosas bien para que así eh no sólo los que estamos ahora en el microciclo sino que otros compañeros que no han tenido la oportunidad de venir pues vean el trabajo que que quiere el profe y a partir de ahí yo creo que que también es muy importante a cada jugador que ha sido convocado ahora en la selección que tratará también de de hacer su mejor trabajo de hacer su mejor eh eh trabajo para para poder seguir siendo tomado en cuenta yo creo que trataremos de como lo dije antes de de hacer un partido muy serio eh con todo el respeto que se que se merece Bolivia y y tratar de hacer las cosas bien eh a partir de ahí el profe será el que el que tendrá después eh eh después de que nosotros hagamos un buen trabajo el que tendrá la orden de decir eh quienes tenemos que estar y y que si le ha gustado el trabajo que que hemos practicado con Bolivia yo creo que este partido es muy importante porque nos hubiese gustado que 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 se hubieran dado las eliminatorias pero bueno no no se dio el caso y yo creo que este partido es muy importante tanto para nosotros que tanto para Bolivia para que también pues se puedan seguir preparando para lo que son las eliminatorias y yo creo que va a ser un partido muy bonito el cual eh vamos a aprender eh ambos ambos ambas selecciones muy bien de esta manera agradecemos la participación de Pervis Estupiñán a esta rueda de prensa gracias lo propio a los medios de comunicación y a los eh a quienes nos siguieron a través de las redes sociales de la selección nacional de fútbol estaremos permanentemente informándoles acerca de la actividad de nuestra tricolor gracias a todos y muy buenas tardes